Bueno, este cuarto vacunatón es para felicitar a cada ciudadano responsable que ha dicho presente en los departamentos de Lempira, Ocotepeque, Intibucá y Copán a vacunarse. Estos fueron de 18 años en adelante, una convocatoria abierta en donde muchísimos municipios participaron, especialmente con el apoyo del personal de salud que se ha sacrificado durante varios meses, pero que gracias a esta iniciativa del gobierno de la república, del presidente Juan Orlandez, de crear un vacunatón que acelere el proceso, que nos haga llegar mucho más rápido a esa normalidad, a la apertura económica, a poder nuevamente abrazarnos. Eso es lo que deseamos y Lempira has dicho presente, con más de 16 mil personas vacunadas, eso significa que se han aplicado 16 mil dosis, ya sea de primera o segunda dosis, solamente en nuestro departamento de Lempira. Y ese es un ejemplo de civismo, de compromiso y de que tenemos ganas de trabajar, de que tenemos ganas de que el turismo regrese, queremos ganas de generar más empleos, más dinero en los bolsillos de las personas de Lempira. Eso es uno de los grandes conceptos de este vacunatón. Bueno, ha sido muy impresionante como este cuarto vacunatón ha batido récord de todo tipo. Ningún otro vacunatón ha hecho o ha alcanzado la meta en tan corto tiempo en comparación a las otras jornadas. Eso significa que madrugaron los de Occidente, que se comprometieron, que llamaron a los vecinos, a los compañeros de trabajo, que estaba toda la logística lista y sobre todo que tienen ganas, tenemos ganas de traer toda esa inversión, de trabajar en normalidad, de ya no estar en confinamiento. Y eso se ha logrado rompiendo esa meta de 35 mil vacunas en los cuatro departamentos. Yo quiero comentarles que ya estamos ahí más o menos tocando los 50 mil personas vacunadas en este momento del día domingo. Así que hay todavía expectativa, aún quedan vacunas en algunos lados. Tuvimos que reabastecer la demanda y esto ha sido algo que debemos de aplaudir y que los otros hondureños de las otras religiones del país deben de seguir. Aquí llovió y aquí nada se paró. Por el contrario, ha habido compromiso, ha habido logística, ha habido lugares seguros acompañados de seguridad, música amena para que su espera sea rápida, eficiente. El personal de salud sigue comprometido, pero el que no se ha vacunado aún no ha cumplido. Recordemos que nos podemos todavía contagiar. Cuando las personas se contagian, pero están vacunadas, muy probablemente no van a morir. Al contrario de lo que está pasando con los hospitales congestionados, es por personas que no se han vacunado. Así que no esperemos a lamentar estas tristes historias. Contemos los testimoniales positivos de cómo yo me vacuno, eso cambia mi vida, eso genera trabajo, y por supuesto desarrolla la Honduras que nosotros queremos. Ernestina Cortés Morales, está muy bien y le damos gracias al Señor porque sabemos que Él va delante de nosotros y todo va a salir perfecto. Me siento bien porque seguimos congriando en el Señor que todo, como le dije anteriormente, todo va a salir perfecto y creemos en el Señor primeramente. Que tienen que venir porque es, pues Dios sabe lo mejor, ¿verdad? O sea, primeramente el Señor es el que, Él nos ha sentido en el corazón y que se puedan venir a vacunar porque es lo mejor. Le damos gracias primeramente al Señor y después a Él porque no tengo palabras como explicarle, pero me siento agradecida con el Señor primeramente y después con mi albeda. ¿Cómo se llama tu hijo? Jeffrey Roney Hernández. No, pues todo bien, no hay ninguna reacción, siempre lo mismo, normal. Es una buena opción para toda la población porque ya día la estábamos necesitando que viniera aquí, aquí llegamos al departamento aquí de Gracias. Gracias, gracias a Dios vinieron aquí hasta la comunidad de Catulaca y pues ya la recibimos y esperamos que vengan con la segunda dosis. ¿A qué se dedica usted? A la agricultura. Vamos a estar más tranquilos ya, siempre ahí trabajando en el campo. Pues los invitamos a todas las personas que no han recibido la vacuna, que se aboquen a ponérsela porque esto no trae ninguna reacción, no duele nada y siempre que la gente no tenga miedo. Rubinal Hernández Espinosa. Pues yo me siento bien, no me duele nada. Pues nosotros que vinieron aquí a vacunarlos aquí y no pensaba ir a Gracias ahora, pero me di cuenta que iban a venir aquí, pero no nos fuimos, aquí me quedé aquí nomás. Así que se vengan a vacunar, es un bien para nosotros. Gracias a él porque les trajo esta vacuna para nosotros. Blanquercilia, de Dios por tío, pues bien, gracias a Dios. Por haber recibido la primera dosis y invitarle a la gente que no tengan miedo porque esto no duele. Es decirle gracias porque no la esperábamos aquí en la aldea de Catulaca. Alegría, en primer lugar, darle gracias a Dios y después alegría porque vamos a estar, no lo vamos a, sino que este es como un, ¿cómo le quiero decir? Para no enfermarles y llegar a un hospital, una protección. Sí, más tranquila. Genia, yo soy Limpineda. Gracias, yo me siento bien, me siento bien, no dele nada, me siento cómoda por ahorita. La verdad es algo que creo bastante necesario para todas las personas e invitarles a las personas que no tengan miedo, que sientan confianza, que es algo necesario que todos debemos hacer, que todo ser humano tiene que hacer. Estoy bien porque siempre me la quise poner, entonces no podía desaprovechar la oportunidad. Es que lo hagan por el bien de ellos, por el bien de los familiares, que traten de convencer a sus familiares que tienen miedo, que lo hagan, que se animen, que es un bien que todo ciudadano debe de hacer, por el bien suyo. Muy bien, no me ha dado ningún síntoma ni nada, todo normal. Primera dosis, sí, es mi primera dosis. Vine hasta hoy porque paso un poco ocupado y pues no me ha dado mucho tiempo, pero la verdad hoy tuve la oportunidad de venir y pues la aproveché. La verdad me parece bien, o sea, es bueno que la gente se venga a vacunar porque ya saben lo peligroso que es el virus y todo eso, así que deben de cuidarse y pues la verdad está muy bien que puedan venir a ponerse la vacuna contra el COVID. Fueron bien amables las personas que nos atendieron, la verdad. Los invito a que se vengan a vacunar y todo para que puedan estar seguros de su salud y todo eso, igual para la de su familia. Para María, pues que acuden a la vacuna, que es importante para evitar la enfermedad del COVID y estar más seguros.